Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Gran Consejo. San Juan participó por videoconferencia del Consejo Federal de Salud. La ministra Alejandra Venerando y su equipo dialogaron con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Cuidándonos. La Escuela Agroindustrial de 25 de Mayo confeccionó máscaras de protección para personal de salud. Alrededor de 40 fueron entregadas a equipos de salud del departamento y al Instituto Odontológico. Cambio de Vida. Darío Guevara recordará la cuarentena de una manera particular. Él pudo dar una vuelta de página y pasó de estar en situación de calle a tener un lugar donde vivir y un trabajo. Pie de Apoyo. La Secretaría de Deportes continúa con su trabajo para respaldar a las federaciones locales. Además de ayudas económicas, sumó la posibilidad de prestar otros programas sociales, provinciales o nacionales. Esto fue San Juan en Noticias.